Bien, tengo aquí un programa similar al que escribimos antes de una pelota que rebota en los cuatro bordes del lienzo, pero ahora en lugar de una pelota son dos. Y como veis, pues he tenido que aumentar bastante el código del programa. Tengo aquí las cinco variables definidas para la pelota A, tanto las coordenadas X e Y, la dirección en X y la dirección en Y, y la velocidad. Lo mismo he hecho para la pelota B, y luego a la hora de escribir el código para que las pelotas se muevan, pues lo mismo, he tenido que escribir el código para que se mueva la pelota A y el código para que se mueva la pelota B. Pues justamente he tenido que escribir el doble de código que en el programa anterior. Imaginaos que en vez de dos pelotas son tres, o cinco, o cien. La cantidad de líneas de código que tendría que escribir sería muy grande. Bien, sin embargo, fijaos cómo las dos pelotas tienen las mismas propiedades, que son las coordenadas X e Y, la dirección X e Y y la velocidad. Las dos tienen esas cinco propiedades. Y además realizan las mismas acciones, que es ir aumentando la X y la Y, comprobar si llega un borde, en el caso de que llegue, cambiar la dirección correspondiente, y luego dibujar el círculo en la posición que corresponda. Bien, pues para solucionar este problema de este código tan largo, lo que voy a hacer es utilizar una estructura de Javascript que se llama un constructor. Un constructor no es más que una estructura que me permite construir diversos objetos que tienen las mismas propiedades y las mismas acciones o los mismos métodos. Si recordáis, un objeto no era otra cosa que una variable que tenía propiedades y métodos o acciones. Aquí teníamos esta es la que pusimos de ejemplo en su día, una variable X, pues que tenía de propiedades nombre, apellidos y edad, y luego un método que era una función que me devolvía el nombre completo. Si yo luego llamo, podría llamar una propiedad, recordad, pues poniendo el nombre de la variable, el nombre de la propiedad, X.nombre, si yo guardo y recargo aquí en la página, si veis me devuelve el nombre, y podría llamar el método de la misma manera. El método se llama nombre completo. Pues si yo guardo y recargo, aquí tengo mi nombre completo. Bien, pues un constructor funciona de la siguiente manera. Yo lo tengo aquí ya hecho. Es una función. La he llamado persona. Los constructores se suelen poner con la primera letra en mayúscula, por eso he puesto persona en mayúscula. Y le he dado tres propiedades. El nombre. He utilizado la expresión this para referirse que es de este objeto. This nombre. Y aquí, pues le he llamado, como lo podemos llamar como quiera, lo voy a llamar también nombre. This apellido va a ser apellido. This edad va a ser edad. Y estos son tres propiedades que en principio no he definido. No le he puesto aquí ningún nombre concreto, ningún apellido concreto, ni ninguna edad en concreto. Son tres propiedades que voy a tener que pasar como parámetros en la función. Cuando yo quiera crear un objeto nuevo. Y luego, pues, le he puesto el método de nombre completo, que es igual que el que había antes. Y yo ahora lo que puedo hacer es, a partir de este constructor, crear un objeto, que va a ser mi variable x. Entonces le voy a decir que mi variable x sea un nuevo, una nueva persona. Y esta persona, este constructor, que es una función, le tengo que pasar como parámetros nombre, apellido y edad. Pues se lo voy a poner. Y observad como ahora, si yo llamo, por ejemplo, al nombre de la propiedad nombre de la variable x. Estoy con la variable x esta, que la he definido a partir del constructor. Si guardo y lo abro en el navegador, observad como efectivamente me ha devuelto la propiedad nombre. Y si digo que me devuelva el método, pues, igualmente, me lo devuelvo. Guardo y recargo. Y aquí lo tengo. Bien, pues voy a hacer eso mismo aquí. Voy a definir un constructor. Como una función. La voy a llamar pelota. Y voy a ir definiendo todas sus propiedades. Por ejemplo, la coordenada x. La voy a llamar posx, por ejemplo, porque la voy a pasar luego como un parámetro en el constructor. Esto tendría que ponerlo, pasarlo como parámetro. La coordenada y le voy a dar el valor 0, porque todas las pelotas van a salir de la parte superior del lienzo. No la voy a pasar como parámetro. La dirección x, que no la voy a pasar como parámetro tampoco. Va a valer 1, de principio. La dirección y lo mismo. Va a valer 1. Y la velocidad, pues sí que la voy a pasar como parámetro. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora voy a definir un método que es el que me va a hacer que la pelota se vaya moviendo por el lienzo. Vamos a llamarlo, por ejemplo, update. Y va a hacer lo mismo que hacía... Vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Vamos a aumentar la x. Vamos a comprobar si la x tocó un borde. Y en el caso de tocó un borde, cambiamos de signo a la dirección x. Hacemos lo mismo con la y. Y ahora vamos a ver. Bien, pues ya tenemos dadas las órdenes para que la pelota se mueva. Y ahora eso lo quedaría por dibujar la pelota. Bien, pues ya tenemos nuestro constructor hecho. Y ahora si quiero crear un objeto a partir de este constructor, pues vendría aquí arriba, por ejemplo. Vamos a llamar la pelota 1. A este objeto, pues sería una nueva pelota. Y tengo que pasarle los parámetros de posición x y velocidad. Pues por ejemplo, vamos a ponerle que empiece con la x igual a 0 y una velocidad de 5. Y tendría que venir aquí a la función draw y llamar al método que me dibuja esa pelota. Tendría que decirle pelota 1. Update, que es el método que hemos puesto. Ahí tengo mi pelota 1. ¿Que quiero definir otra pelota? Pues vengo aquí arriba, defino otra variable, por ejemplo, pelota 2. Nueva pelota. Por ejemplo, le vamos a poner que salga de la coordenada x 300, que es la mitad del lienzo. Y con una velocidad, pongamos, pues por ejemplo, de 8. Y tendría que venir aquí también y decirle, llamar al método update del objeto pelota 2 que acabo de crear. Aquí tenemos la segunda pelota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!